Martín, querido amigo, Ernesto Che Guevara, vendido como un valiente héroe de la igualdad, creo que el protagonista de camisetas sudorosas número uno del mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este particular revolucionario profesional? El arquetipo de icono capitalista, luego estampado en todas las remeras. Bueno, por suerte, voy a aclarar, Guevara es pariente del citado de Negas Lynch, pero por suerte no mío. Es un típico infanterrible, digamos, de la clase alta o clase media alta, Rosarina, donde siempre demostró su desapego, o más bien su mal interpretado individualismo, sin importarle absolutamente nada ni nadie. Ya dio ciertas señales cuando invitaba a sus amigos, por ejemplo, a comer a su casa o a almorzar a su casa. Tenía relaciones sexuales con la mucama, con su mucama. Se ve que mucha conciencia de clase no tenía ahí, delante de los amigos. Una actitud que, por supuesto, podría ser tachada de machista, ¿no? Y de prácticamente una violación, ya que se aprovechaba de ser el patrón, ¿no es cierto? Había una relación de poder con la mucama. Y cuestión que nuestras queridas feministas, que no nombran nunca, no dicen, no lo reseñan jamás, ¿no? Pero vamos a ir más adelante. Estudió medicina, se recibió de médico, hizo su famosa viaje con Granado por Latinoamérica, viendo la pobreza, la explotación, etc. Y al parecer en algún punto se convirtió al marxismo-leninismo. Gran lector, según él, gran lector de Marx y Engels. Y bueno, cuando empezó la conspiración de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos y de los revolucionarios, que empezó en México y después se trasladó a Cuba, al parecer fue él el que empezó a meter la idea de que esa revolución fuera marxista, porque los otros los únicos que querían era llegar al poder, básicamente. No tiene ninguna ideología Fidel Castro, hablando mal y pronto, nunca tuvo una ideología. Se acomodó a lo que le vino bien. Pero bueno, Fidel Castro se han escrito ríos de tinta, ¿no? Ese célebre discurso del Che Guevara en la ONU, We are not communists. Claro, exactamente, de Fidel Castro en la ONU, sí, 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 exacto. Bueno, el Che Guevara nunca lo ocultó, y de hecho, bueno, él empezó como médico, ¿no?, de la revolución, como médico de campaña, pero se ve que como médico no era muy bueno, entonces fue el famoso momento en que dejó el estetoscopio por el fusil. Y parece que tampoco, bueno, una vez que triunfa la revolución, y después de haber fusilado un montón de gente en Sierra Maestra durante el proceso revolucionario, le tocó, digamos, llegar a ciertos estamentos del poder. Fue director del infame campo de concentración de la cabaña, donde fusiló cientos de personas, cientos de disidentes, sin ningún tipo de juicio, básicamente él decía, y lo dijo, lo escribió en su maldito diario, digamos, que tanto aman los bolches, que no, que los, que los, como saben, que los, que las garantías procesales eran un vicio, un vicio burgués, que no había que respetar, y que cualquier, cualquier acusado debía, sí o sí, ser fusilado. Luego fue ministro de la reforma agraria, fue encargado de la reforma agraria, ministro de agricultura, vendría a ser, y de economía cubana, llevando a Cuba a ser uno de los principales, de ser uno de los principales productores de caña de azúcar en el mundo, a tener déficit de azúcar. O sea, como que chocó la calecita, digamos, hablando mal y pronto en argentino, ¿no? Y bueno, parece que ni como médico era bueno, ni como ministro era bueno. Era bueno matando. Lo que a él le gustaba era matar. De hecho, él es el fundador de los campos de concentración de la cabaña, donde, perdón, la cabaña era en los centros de exterminio, donde él mismo se jacta de fusilar personas, con la famosa frase... A los fusilados, y por supuesto también era racista, homofóbico, decía que el trabajo es a la hombre, con respecto a los homosexuales, algo que vamos a ver, que se repite muchas veces en todas las revoluciones marxistas, ¿no? En todos los intentos de guerrilla y de sublevaciones de este estilo. La revolución no necesita peluqueros. Exacto. Exacto. Los decían que eran marxistas porque no se bañaban, etcétera, etcétera. Un personaje, bueno, como digo, era su mejor cualidad, era saber matar y que le gustaba matar. Mismo, en su famoso mensaje a la tricontinental, decía que, bueno, que ellos tenían el odio como factor de lucha, odio intransigente contra el enemigo, ningún tipo de piedad. Y, bueno, él mismo casi lleva al mundo a un exterminio nuclear, ¿no? Porque fue él el promotor de la instalación de los famosos misiles soviéticos en Cuba, ¿no? Que, bueno, al final hubo un enroque ahí, los norteamericanos sacaron los misiles de Turquía y los cubanos sacaron los misiles de Cuba, los soviéticos, digamos. Pero estuvo el mundo casi al borde de una guerra nuclear por los delirios de este tipo, que estaba dispuesto a disparar todos los misiles al mismo tiempo, no le importaba nada. Y por eso Fidel Castro finalmente se lo sacó encima. Lo mandó a Angola, al Congo, no sé dónde fue, a África. Y luego lo mandó ya él, sin el respaldo de la Revolución Cubana, y renunciando a su ciudadana cubana, fue a Bolivia a impular la revolución a campesinos que no querían saber nada con la revolución, ni con ser comunistas. Porque los aymarás, porque encima aprendió quechua, cuando esa gente habla aymarás, no querían saber nada con conceder sus propiedades, conceder su ganado, y con una comunidad sin propiedad, etcétera, etcétera. En fin, un exponente triste, diría yo, y miserable, de lo peor, digamos, del comunismo, aparte de un fracasado absoluto, que nunca en su vida logró ninguno de sus objetivos. Salvo más a la gente. El fracaso terrible antes de Bolivia, el fracaso terrible en Angola. Fidel Castro lo manda a la selva, no sabe hacer nada, y exorciza su propia frustración, su mediocridad absoluta, su incompetencia militar en esa diatriba fervorosa en contra de los negros, donde, sí, por supuesto, sale su veta de rancio aristócrata argentino. Exacto, como no puedo dominar los desprecios de una costa así, ¿no? Corréjame si me equivoco, pero hasta incluso intentó hacer acá lo mismo en Argentina, durante el gobierno de Ilia, básicamente. Sí, uno de los frondici, o sea, uno de los frondici, perdón, de frondici. De frondici, uno de las causas por las cuales frondici fue derrocado, una de las causas que argumentaron los militares, ¿no?, para derrocar a frondici, fue justamente su reunión con el Che Guevara. Y, claro, sí, quiso hacer una especie de, quiso armar una suerte de revolución de un Vietnam, el famoso 100 Vietnam que hablaba él, ¿no?, que después el ERP lo hizo, lo intentó hacer en Tucumán. Pero la base de esa idea, digamos, de armar una guerrilla en la selva argentina, fue de Guevara, sin dudas. A mí me han contado, Martín, un detalle anecdótico de la historia argentina, que Arturo Frondici era un infiltrado comunista en el Partido Radical, con bastante fundamento, por cierto, gente protagonizosa de época, en la década de los 50. Los comunistas habían empezado a implementar la técnica trotskista de elentrismo, tanto en el peronismo con William Cooke, como en el radicalismo con los frondici. Con los famosos intransigentes, famosos intransigentes, la Unión Cívica Radical intransigente, la UCRI. No, y por supuesto, había diplomáticos comunistas en la dictadura, en la Revolución Libertadora, en las dictaduras posteriores también. Por supuesto, bueno, el Partido Comunista fue a pleno invitado a la famosa cena de fin de año de 1978 por Videla. Hablando de lo más burgo, ¿no? Pero, Frondici, claro, lo increíble de Frondici, ¿no? Es que terminó haciendo un modelo también muy de ingeniería social, el famoso desarrotismo de la industrialización absolutamente voluntarista, ¿no? Del país, y terminó, lo increíble, fumando el MIR, Movimiento de Internación y Desarrollo, que era un partido prácticamente filonazi, de absolutamente extrema derecha, terminó siendo un curioso anticomunista, ¿eh? Frondici. Frondici, exactamente, exactamente. Así que, bueno, las volteretas, ¿no? Del radicalismo, que no por nada, no por nada, está afiliado a la Internación Socialista. Jorge, ¿querías decir algo? Hay una cosa también interesante que mencionaba Martín, eso, digamos, a posterior de Frondici, pero que justamente hablando de Videla, y es que en el 76, cuando hace el golpe, justamente el primer país que viene de delegación para felicitar el golpe es justamente la Unión Soviética. Exactamente. Y además también que en el 77 se aprueba, digamos, un envío de granos masivos, donde se hace rico Nidera, Dreyfus, justamente los Bunge y Born, que es granos, hace la Unión Soviética. Exactamente. Exactamente. Bueno, hubo unas grandes, grandes relaciones comerciales, un gran socio comercial de Argentina con la Unión Soviética, y eso explica por qué Argentina no votaba en contra de la Unión Soviética en materia de derechos humanos en la ONU, y a su vez la Unión Soviética no votaba contra Argentina en la misma materia en la ONU, cosa que se hacía con Chile. Con Chile, con Pinochet, obviamente, la Unión Soviética votaba en contra de Pinochet, lo condenaba, y viceversa, Chile lo hacía con la Unión Soviética. Hubo mucho mejores relaciones con la dictadura argentina que con la dictadura chilena, y es por eso que también hubo una suerte de, bueno, ya después el taropsismo de eso fue la Guerra de Malvinas, donde, bueno, estamos hablando de otras personas, ¿no?, de Costa Méndez, que era el más pro-yanqui de los cancilleres argentinos, se fue a abrazar con Gaddafi y con Fidel Castro, ¿no? Pero bueno, la dictadura argentina sí tuvo grandes relaciones, ¿no?, con la Unión Soviética. Camarada, ¿querés añadir algo más? Ah, bueno, para el público, para que lo sepa, nosotros nos decimos cariñosamente camarada, precisamente hace 10 años, o sea, algo bastante Partido Comunista, para que los teóricos de la conspiración confirmen que somos en realidad unos comunistas infiltrados en el liberalismo. Claro, encima vos después salís con la mano, sí, dicen que sos mazón, no sé por qué, tú te iluminás. Sí, sí. ¿Estás entre medio comunistas? No me di cuenta. ¿Te das cuenta, Jorge? Realmente, realmente el comunismo es inmediato. Somos en 30, en la FOL. Son artistas en el liberalismo. Bueno, ¿querés agregar algo más, Martín del Che Guevara? No, bueno, más que nada tratar de mitificar ese famoso símbolo de lucha, y bueno, también señalar que según Sartre, hablando de la inteligencia francesa y de los antros intelectuales franceses, fue el hombre más completo de nuestra era, un ejemplo de lucha. Bueno, yo me pregunto si Sartre habrá hecho como hizo, ¿cómo se llama el marido de Frida Kahlo? Ah, no, Rivera. Diego Rivera. Diego Rivera le entregó a Frida Kahlo a Trotsky como ofrenda mexicana. Me pregunto si Sartre le habrá entregado a su pobre esclava, Simón de Beauvoir, al Che Guevara, para que... Ambas, símbolos de feminismo, cuando eran los más sumisos a sus maridos que existen, pero bueno, sería otro tema. Por Dios, o sea, Simón de Beauvoir... Esa es una historia de patetismo. O sea, tanto Simón de Beauvoir... Claro, exactamente, tanto Frida como Simón de Beauvoir eran absolutamente sumisas a sus maridos, y títeres de sus maridos, absolutamente. O sea, Diego de Rivera se cansó de utilizar a Frida y Sartre a Simón también, obviamente. Sí, además de que Diego de Rivera le pegaba salvajemente, y Frida Kahlo era la meretriz de Trotsky en el exilio mexicano, para la desgracia, además, de la pobre mujer de Trotsky, como todas las mujeres de Trotsky. Cosa que ya conté, la primera de las cuales se murió de hambre con sus primeros hijos, y la segunda se tenía que bancar estas cosas en México. Jorge, ¿qué decías? Decías justamente que incluso Sartre, vamos a decirlo, Sartre era literalmente un comenenas, y justamente quien le llevaba a mujeres, o sea, a adolescentes, a 14, 15 años justamente, a Sartre era ni más ni nada menos que Simón de Beauvoir, justamente. Les entregaba en bandeja a adolescentes. Bueno, ya que estamos, cosa que comenté en la conferencia anterior, Daniel Convendit, el famoso Daniel Rojo, la cara visible en mayo del 68, el niño mimado de Sartre y Simón de Beauvoir, el eurocomunista más paradigmático, de hecho, escribió un libro en defensa del sexo con sus alumnos de Jardín de Beauvoir. O sea, ahí tienen a una auténtica lacra, literalmente pedófila, que hoy es europarlamentario del Partido Bar de Alemán, porque los Convendit eran judíos alemanes, tenían doble nacionalidad alemana, y francesa, por supuesto, firmante de varias iniciativas conjuntas con Emma Bonino y George Soros, y aliado de la Open Society Foundations en el Europarlamento. Daniel Rojo, ahí tienen qué clase de exponentes morales tenía el famoso comunismo francés, y Althusser que mató a la mujer ahorcándola con las propias manos. Claro, todo un ídolo de cosas más, de la sororidad, como dicen ahora. Camarada, ¿querés agregar algo más del Che? No, allá no hay mucho más para agregar. Simplemente bajarlo, tratar de bajarlo, se baja solo, por supuesto. Ese pedestal de símbolo de lucha, y mostrarlo como lo que era, era un pobre tipo fracasado y simplemente un mediocre asesino, y un píter utilizado por el castrismo para imponer su ética en el mundo. Te escribió de puño y letra, papá me gusta matar, y que le inspiraba el olor de la pólvora. Exactamente. Caníbales. Los comunistas son caníbales. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes, a través de Patreon, en los links que están en la descripción, o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.